Sí, enseguida vamos para allá. Muy amable. ¿Qué pasó? Detuvieron al padre de Raquel en un lugar de mala muerte. Bueno, ¿y ahora para dónde jalamos? Pues yo creo que yo me voy para mi casa. No, bueno, no es mi casa, pero es la casa del señor. Pero ¿cómo? Si apenas acabamos de empezar. ¿Qué? ¿A poco ya se aburrió de jalar conmigo? No, 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 no diga usted eso, por favor. ¿Qué tal nos vamos a ver una variedad? No, pero es que en esos lugares hay mucho ruido. Bueno, pues buscamos uno que sea tranquilo. ¡Taxi! 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 No entiendo cómo pude enamorarme así de ti. ¿Me quieres de verdad? Mucho. ¿Cuántas veces te has enamorado antes? Nunca. No quiero decir, de esta manera nunca. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué dices de esta manera? Pues, porque nunca me había importado nadie tanto como ahora me importas tú. no me crees, ¿verdad? No. Entonces, ¿por qué aceptas esto? La primera vez fue sin pensarlo mucho. ¿Y ahora? Es que yo quisiera estar segura. Yo también quisiera estar segura de muchas cosas. Pero ahora no quiero hablar de eso, Rogelio. No, yo sí. Está bien, pues. Hablemos. ¿Qué vas a hacer con Maximiliano? Maximiliano se va a quedar aquí. ¿Por qué? Raquel, mi padre y Victoria se amaron mucho. Cuando ella llegó a la casa, yo tenía catorce años. Camila era una niña pequeña. Se portó con nosotros como una madre. Para mí es como si fuera mi madre. Y si corres a Max, ella va a sufrir, ¿verdad? Así es. ¿Y tú no quieres que sufra? No. ¿Pero crees que Max sea culpable, sí o no? Pues, desafortunadamente, no existen pruebas. Solo está tu palabra contra la de él. ¿Y? Y yo te creo más a ti que a él. ¿Por qué lloras? Porque te quiero tanto. Tanto. La copa de su amigo. Déjela ahí. Mírenlo, aquí viene. ¿Cuánto es? 500 pesos, gordo. ¿Qué pasó, Chuchito? No. Don Daniel. ¿Qué? Me han robado. ¿Qué? Desgraciados, me robaron mi nana. No. No arme ese escándalo, gordo. ¿Pero cómo? Pues, dijo que me han robado mi nana. Mi nana. ¡Lateros! No, 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 Chuchita. No, no, no. Es posible que lo hayan robado. ¡San ellos! 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 ¿Qué te vas? Tengo que trabajar. ¿Y por qué no me despertaste? Me gusta la idea de dejar a mi mujer durmiendo en la cama. Qué linda eres. Te amo. Mejor no digas nada porque si no, soy capaz de quedarme. Bueno, yo lo preferiría. Yo también. Antonio, esto no se va a acabar nunca, ¿verdad? Nunca. Nos vemos al mediodía. Antonio, ¿qué le vas a decir a Victoria? Sencillamente que te quiero. Pero, Antonio, es que... No quiero que te preocupes por nada. Yo me haré cargo de todo. Gracias. Ya sé que tanto tú como Oscar piensan que Raquel es una mujer que no vale la pena. Y no quiero discutir eso con ustedes. Tú sabes lo que es querer a alguien. Tú has querido a mi padre por más de 20 años. Estoy enamorado de Raquel. Estoy enamorado de Raquel. Es una mujer que... Solo quiero que sepas que jamás antes me había sentido tan satisfecho. Está bien, hijo. Por favor, trátala bien. Si no quieres hacerlo por ella, hazlo por mí. Nos vemos, hijo. Es una imbécil. Por favor, Max. No quiero que vuelvas a expresarte de esa manera de Antonio. Por lo menos no frente a mí. A ver cuánto le dura el caprichito. Sí. Sí. ¿Y cuándo fue eso? Ah, sí, 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 entiendo. Sí. Él es el suegro de mi hermano. Sí, enseguida vamos para allá. Muy amable. ¿Qué pasó? Detuvieron al padre de Raquel. En un lugar de mala muerte. No.